Música 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 Si como no? No me caso Va a salir muy chido El programa Que pedo con esto? Eh? Eh? Buenas 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 Compras Y tenemos hoy un Programón Tenemos el unboxing De una Un producto muy rico Se llama Xela Xela vamos a dejar aquí el unboxing Nadie En la historia de los canales de YouTube Han tenido un unboxing Como este Pues es una latita muy bonita Y tiene Letras Y pues vamos a ver como Ese es el producto Vamos a ver A ver A ver A ver Vamos Vamos Como esta No, no, no. No, no, no. Así va la gorra. El unboxing de la chialita. Gracias por sintonizar. ¿Me puedo probar, señor? Señores, bienvenidos sean ustedes a Sobre el Mundo. Henry Martínez con ustedes. Y hoy tenemos un programa especial. Porque ahora se trata sobre el mundo de las noticias futuras. Y es que ya empiezan los rumores. Bueno, ya desde hace meses empiezan los rumores acerca de qué es lo que vamos a ver con las nuevas naves insignias de las marcas más prestigiosas de celulares. Y está hablando exclusivamente de Apple y de Samsung. Estos dos grandes monstruos que tienen ya años en esta guerra. Con tantas innovaciones uno como el otro. Adicciones y etcétera, etcétera. Algunos como Apple también, ¿verdad? Que quitan cosas de los celulares. Es porque pues está cañón el asunto. Ya me trae verla. Sí, pues es tanta cerveza. Sí, ya. Entonces, bueno, los rumores que ya tenemos bien fundados para este próximo año, para la nueva generación de iPhone, es que como ustedes lo habrán notado, no hubo un gran salto en la cuestión de diseño del iPhone 6, por ejemplo, que salió hace dos años, al iPhone 7, el iPhone 7 Plus. Entonces, el año que entra, el 2017, se cumplen 10 años que Steve Jobs nos presentó a todo el mundo un celular con solo la pantalla táctil. Entonces, se espera que el próximo año Apple presente su, digamos, un Maximum... ¿Cómo le llaman? Maximum Opus. Un... Bueno, pues su obra maestra, con un cambio en el diseño totalmente radical y empujando, obviamente, el hardware y el software a su límite. Ya lo hicieron con el 7 y el 7 Plus, porque jalan increíblemente rápido. Pero bueno, ahora lo que se espera es una innovación, bueno, totalmente en el diseño. Se cree que va a ser totalmente cristal por enfrente y el cristal por atrás, como fue en el iPhone 4, que fue un celular que, realmente, para su tiempo, fue algo muy adelantado, porque el diseño era precioso. No sé si lo recuerdan. Aquí estarán las imágenes. Un celular increíblemente genial. Y algo que tenemos, es el rumor más grande y más importante, es que el celular no va a necesitar... Ya ven que existen ahora los cargadores inalámbricos, que uno, por ejemplo, este es el cargador inalámbrico, y tú colocas tu celular encima y automáticamente se empieza a cargar. Pues los muchachos de Apple van a dar un paso súper más adelante de esto. Y es que este celular, el próximo... El iPhone 8, si es que así se puede llamar, no va a ser necesario ni siquiera enchufarlo o ponerlo en algún lugar. Los muchachos de Apple están innovando tanto que va a ser posible... Ya hay una nueva tecnología de una compañía que adquirieron no hace mucho tiempo, los de Apple, en los cuales, simplemente, tú vas a tener tu celular en cualquier parte de un cuarto, una oficina, donde sea, vas a poner... Vas a tener una unidad enchufada, la cual se va a comunicar vía, pues no sé, radio, me imagino. Todavía no se especifica. El punto es de que se va a cargar estando cerca de ese lugar. No necesita tener una base, no necesitas ponerlo en algún lugar, no vas a tener necesidad de ponerlo en un dock. Entonces esto es genial porque automáticamente tú, por ejemplo, se sucede mucho... ¡Dios mío de mi alma! A ver... Una interrupción, muchachos, disculpen ustedes, las oficinas aquí están borradas de información. La cuestión es que es muy útil, sobre todo, por ejemplo, si se fijan ustedes en los aeropuertos, donde hay muchas mesitas y bases donde te permiten cargar tus aditamentos, sobre todo los celulares, o... Es muy raro que la gente esté con las tabletas, pero hay gente que sí lo hace, o las laptops, etc. Entonces esto será genial porque simplemente entras a una... a la sala de espera, por ejemplo, y si tú quieres lo puedes... puedes encender el cargado del celular y automáticamente se va a estar cargando. Esto realmente va a ser una innovación muy, muy genial. A mí me llama mucho la atención y se me hace muy, muy, muy adecuado para los tiempos. Y además un poco adelantado al tiempo, pero veremos con el avanzar de los meses qué es lo que se suscita. Este rumor es bastante fuerte y para nosotros, créanme, es genial. Y por el lado de Samsung, el S8, pues viene con mucha, mucha fuerza, sobre todo porque tienen que suplir de alguna manera lo que sucedió con el Note 7, que quedó totalmente descontinuado y la marca sí realmente está... pues de alguna manera está estigmatizada y con los ojos, pues la gente, los medios están muy, muy pendientes acerca de cuál es el siguiente paso a seguir y sobre todo el buque insignia de Samsung es el S... los Galaxy S. Entonces el S8, pues viene con mucha, mucha fuerza. Tienen que sacarlo aproximadamente como para alrededor de marzo o de abril, sin nada más tardar. Ese celular tiene que estar ya en las manos de nosotros, los consumidores. Y se prevé que, antes que todo, las baterías, pues van a estar totalmente bien garantizadas de que no va a tener ningún problema como el Note. Además, se va a contar con una pantalla 5.1 pulgadas de alta definición. Podría ser hasta 4K, esperemos. Eso sería un avance bastante considerable. Y se comenta también que el apartado frontal del celular, del S8, va a ser totalmente pantalla. El 90% del celular va a ser pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que el tamaño aumenta mucho con esta parte que tiene el iPhone en este caso que no se utiliza. Entonces, el Samsung lo que va a hacer es reducir estas partes y todo va a ser en la pantalla. Lo cual, pues va a aumentar muchísimo la visibilidad, la pantalla y el, digamos, lo usable del celular, lo útil. Entonces, pues veremos si también cambian mucho el diseño. Creo que ya es justificado que cambien el diseño para los Galaxy S. Y también el año que entra, pues veremos a ver qué pasa con la línea de Galaxy Note. Que veremos si Samsung decide de plano eliminar el nombre, por ejemplo, y pasar a algún otro tipo de línea nueva. Pero, obviamente, trayendo de nuevo el Stylus. No lo sabemos. Esperamos con muchas ansias. El año ya está por acabar, muchachos. Nos falta un mes y medio. Y en otras noticias, el día de mañana, bueno, el día hoy, viernes, también se estrena, sale a la venta el Next Classic Edition. Entonces, estamos a la espera. En estos momentos ya debemos de detenerlos y el destino y Dios nos echa la manilla para echarle la mano a esa gran consola. 30 juegos superclásicos en una sola consola. Si se descargaron realmente aquí en México 2,000 pesos con una consola que en Estados Unidos cuesta 60 dólares. Hagan las matemáticas. No salen. Es muy caro. Realmente es algo, pues algo abusivo. Pero, pues bueno, sin embargo, podemos constatar que un juego ahora en estos tiempos cuesta 1,200, 1,300 pesos. Entonces, una consola con estas características, con una librería de juegos estupenda, ya de entrada 30 juegos. Realmente, pues, ¿qué podemos hacer? Quejarnos. Sí, nos podemos quejar. Pero vale 2,000 pesos. Vale la pena. Estoy seguro que vale la pena. Sobre todo para nosotros, los gamers que amamos. Y, pues, con nostalgia vemos desde esa generación. Como un servidor que, con ese aparatito, fue una de las primeras consolas que tuve en mis manos. Y desde ahí dije, oh Dios, soy un amante de los videojuegos. Sí, señoras y señores, esto es Seraz. Y por siempre fue sobre el mundo. Henry Martínez, tengan muy buen fin de semana, por favor. No se pongan muy acá. Así como el intro del video. Sí, este cañón. Y todas esas las latas las tuvimos que abrir. Y tuvimos que hacer unboxing de calidad para que, pues, para saber si no estaban malas. De repente, los niños correctos, pues, que ya están como acaricados. No así, azorrillados. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Jóvenes, cuidado con las cervezas azorrilladas. Porque al día siguiente, se pone bien directo el asunto. Oh, sí. Y ya sabrán todos los de Prostitución. Que hagan bien. Bien que me entran al Alipus. Sobre el mundo. Henry Martínez, tengan muy buen fin de semana. Nos vemos pronto, muchachos. ¿Ya me puedo parar? ¿Sí? Sí. Exacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.